Hola, soy María Herrera, yo Rodrigo, yo Borja, yo Mario y este es el tema 3 de natación. Voy a hablar de las fases de la abrazada en el acción de braza. Para el principio es el agarre, que empezamos así. Se inicia cuando las manos sobrepasan la línea de los hombros, la línea, las manos sobrepasan y el movimiento se hace hacia abajo y afuera. Luego viene el tirón, que se inicia con una flexión de codos de manera con aceleración máxima y el movimiento es circular hacia abajo y afuera, que sería algo así. Voy a hablar de la acción de brazos del estilo braza. Empezamos con el agarre, que es cuando los brazos superan los hombros, hay que extenderlos y tirarlos abajo. Y por último voy a hablar del recobro, que las manos se sitúan bajo la barbilla, que es cuando termina el movimiento hacia adentro para posteriormente realizar una extensión de brazos hacia adelante y arriba. Las manos van dirigidas hacia abajo y al fondo. Sería una representación así. Las manos se meten... A ver... Sí, para abajo. Se meten adentro y salen. Y ahora voy a hablar de la respiración, que se respira una vez por ciclo y hay que elevar la cabeza en el principio del agarre. Voy a hablar de la fase propulsiva... No, que haya me liado nadie. Voy a hablar de la acción de pierna en braza. La acción más propulsiva de las piernas se realiza cuando la cabeza está debajo del agua. Los pies se llevan hacia las caderas flexionando las rodillas e intentando separarlas. En la máxima flexión de la rodilla los pies se giran y hay que mantenerlos flexionados. Luego la extensión de las rodillas se hace con un movimiento circular hacia atrás y hacia afuera. Y en la parte final de la acción de piernas deben estar unidas y extendidas. Bueno, ahora seguimos con el tirón. El tirón ya se ponen los brazos en una forma circular para tener una buena propulsión y coger todo. Todo, deplazarse lo máximo posible. Los brazos llegan a su máxima extensión llegando a un ángulo de 90 grados. Luego tenemos el empuje, que es la última fase, las últimas, y es el final ya después del tirón. Y nos ayuda a propulsarnos ya para elevar la cabeza, para elevar la cabeza y poder respirar. Hola, yo soy Borja y te voy a hacer la acción de brazos en estilo mariposa. Tenemos primero la entrada. La entrada se hace con los brazos con los brazos un poquito flexionados. Las manos con una de 45 grados más o menos. Entrando a la altura de los hombros. Luego tenemos el agarre, que es tirar para abajo fuerte con una buena propulsión. ¿No le voy a mirar algo que son los cozos? Vale. Y por último ya tenemos el recobro. Lo primero que sale del agua son los codos. Ya al hacer así, pues, salen los primeros. Y tenemos que pasar rápido para volver a la entrada. Yo voy a aplicar la acción de piernas en nado mariposa. Para empezar, el nado a piernas va más allá de la pelvis. También hace la copia como el aleteo de un delfín. Entonces yo, el nado a piernas va más allá. Hay dos batidos. El primero es el que da la más propulsión. Y luego el segundo batido ya es para ordenar más o menos la cadera. Vale. ¿No? El segundo batido ya es el que está que está grabando. Y luego el segundo batido ya es para ordenar más o menos la cadera. Y luego la cadera va más allá. La cadera, la cadera, la cadera. Y luego la cadera. Y luego la cadera es el que está grabando. El segundo batido ya. Gracias. Hasta aquí el vídeo de nadación.